Las estrategias de seguridad para el feriado largo por Semana Santa fueron puestas en marcha con días de anticipación y ello dio buenos resultados. El jefe de la región policial, César Gentile, afirmó que no registraron tanto hechos delictivos como accidentes vehiculares de consideración en las últimas horas. En esta oportunidad, con una adecuada planificación del comando policial de la región La Libertad y con la utilización de todos, absolutamente todos sus componentes orgánicos, así como todo el personal policial, se ha logrado, creo, neutralizar en algo estas amenazas delictivas y culposas. En tanto, el gerente de seguridad ciudadana de Trujillo, David Figueroa, sostuvo que las zonas más vulnerables en relación a la inseguridad fueron resguardadas. Además, se intensificó el patrullaje a pie y motorizado. Efectivamente, ha habido personal que en forma voluntaria ha trabajado sus días feriados. Con lo poco que hemos tenido, hemos compartido el patrullaje, ha habido apoyo a la sugerencia de turismo con relación a los jaladores de la plaza de armas y creo que todo aparentemente ha estado sin novedad. Hasta la madrugada de ayer en que se han producido los dos ilícitos penales. Afortunadamente, no se registraron muertos en hechos delictivos o accidentes vehiculares. Al parecer, muchos tomaron al fin de Semana Santo como días de reflexión y unión familiar.